Esta noche es para amar, ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Román se irradiará Yo sí quiero decirle más cómo explicar La verdad de mi pasado jamás se puede alejar Yo no sé lo que guardar, quisiera yo saber El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser Esta noche es para amar, ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Román se irradiará Esta noche es para amar, ya quiero combatir El destino nos trajo hasta aquí para revivir